Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Para las que son nuevas en mi página, mi nombre es Catalina Quintero y soy coach certificada en salud. Tengo casi 5 años, soy mamá de 3 y ayudo a muchas personas en la pérdida de peso, tonificación, creencia en sí mismas, salud espiritual, mental y motivación, que es lo principal. Normalmente este tipo de live yo lo hago en mi grupo reto, donde tengo a mis clientas, pero quería compartir algo súper poderoso con ustedes en estos momentos donde el mundo está medio loco, donde hay frustración, donde hay división, donde hay, mejor dicho, es muy difícil ver más allá de lo negativo que está pasando en estos momentos. Así que independientemente de donde tú estés, de dónde vienes, de qué nacionalidad eres, de qué político, en qué político crees, todos tenemos una necesidad y algo en común que es buscar la felicidad. El problema es que muchos de nosotros creemos que la felicidad es algo que simplemente pasa o que la felicidad es algo que tienes que buscar. La felicidad no es algo que te pasa, es algo que tienes que experimentar, no es algo que viene y se va, es simplemente una decisión y unas acciones que tienes que tomar para lograrlo. Entonces, lo segundo que quiero hablar con ustedes es que no es verdadero, es que no hay secreto para la felicidad. Ay, es que qué bendición, qué secreto estar haciendo, qué cosa maravillosa y mágica estar haciendo esa persona para llegar a ese estatus de felicidad. No es ninguna revelación, no es ningún libro, no es ningún secreto. La felicidad no se compra, la felicidad no son cosas materiales, no hay un secreto para la felicidad. Pero yo sí les voy a dar hoy, el día de hoy, una fórmula poderosa que las puede ayudar muchísimo a llegar a esa felicidad. Entonces, primero, no les pasa de la nada y segundo, no viene por suerte. Tú tienes que lograr esa felicidad. Bueno, así que empecemos con cómo crear esa felicidad con el tiempo. Entonces, yo he venido diciendo mucho esto por muchos años, de que el éxito se hace a través de una ecuación. Y esto me lo reforzó el reto en el que estoy ahora de 75 días, casi un reto mental muy fuerte. Y es simplemente hacer el trabajo. Son acciones que tomas que logran resultados. Me oyen en mis stories en Instagram. Si tú me sigues en Catalina Quintero Health Coach y estás viendo mis stories, sabes que siempre estoy hablando de que la acción es lo que genera los resultados con una mente en un lugar correcto. Ahora, en este reto de estos 75 días he aprendido muchas cosas, entre ellas una ecuación muy poderosa, que son tres cosas que con una analogía generan los resultados, que son la felicidad. Obviamente, la perspectiva de la felicidad es diferente para cada uno, pero esta ecuación se aplica para todos, en todas las áreas de tu vida. Lo que sí quiero que tú sepas es que es trabajo que tienes que hacer. Para yo poder llegar a los niveles de grandeza en que he llegado a diferentes aspectos de mi vida, es porque he tenido la disciplina del trabajo, de hacer las acciones diarias para llegar a esa felicidad. La felicidad no es una experiencia que viene y se va, como les dije al principio de este live, sino simplemente es una ecuación que tú tienes que aplicar. Normalmente, cuando estamos en los medios sociales perdiendo tiempo, vemos que la familia es perfecta, que todo es perfecto, que siempre está positiva, que siempre está animada. En realidad, tú y yo sabemos que aquí nadie es feliz completamente, que todos tenemos problemas, que detrás de cámaras siempre estamos con altibajos, a veces estamos tristes, a veces estamos deprimidos. Pero la idea es que la mayoría del tiempo, o sea, el 90%, 80% de tu tiempo estés feliz a través de aplicar la ecuación de la felicidad, que tienes que ejecutar consistentemente todos los días para poder estar la mayor parte del tiempo con problemas o sin problemas, con circunstancias o circunstancias en un estado mental y espiritual de felicidad. Obviamente, eso involucra ejercicio, alimentación, porque tienes que cuidar de tu cuerpo para sentirte bien y se tinte con energía. Pero vi en otra parte, que es el trabajo que hace que esa ecuación de felicidad se convierta en un hábito diario. Esta ecuación, si la aplicas todos los días, va a traerles resultados. ¿Y cuál es esa ecuación? Bueno, veo muchas personas gastando dinero en seminarios y en cosas y buscando a ver dónde pueden encontrar un mejor nivel de vida. Pero la ecuación es disciplina más propósito más gratitud es felicidad. Disciplina más propósito más gratitud da igual felicidad. Miremos a disciplina. Si tú ves la disciplina en el diccionario, es llevarte a hacer algo controlado de una manera habitual. Eso significa que lo tienes que hacer constantemente para que pueda funcionar. Aún en los días en que no tienes ganas. La disciplina es la habilidad de mantener las promesas que te hiciste a ti misma. Así que si un día no quieres hacerlo, tienes que decir, voy a mantener la promesa que me hice. Si tú dices que vas a adelgazar 30 libras, vas a adelgazar 30 libras porque esa fue la promesa que te hiciste. Si vas a escribir un libro, tienes que tener tu promesa. Entonces acuérdense que yo les expliqué el otro día que tenemos dos voces, la voz mala y la voz buena. La voz mala que siempre está diciendo que no quiere que lo logres, que tú no vas a poder, te empieza a dudar en tu autoestima. Y esa es la voz que tienes que pegarle un puño y matarla cuando esté diciendo que no puedes para poder ejercer esa disciplina de la promesa que te hiciste que vas a lograr. Y aquí venimos con las resoluciones de enero. Después de que ya sabes que esa es una promesa que tú te hiciste, es hacerlo todos los días, no negociable. Por un periodo largo de tiempo, porque es que la mayoría desiste de esa disciplina, de ese hábito. Y la razón por la cual no lo hacen es porque no mantienen su promesa y esa promesa no está ligada a un propósito. El propósito es el por qué y para qué estás queriendo hacer eso. Si ese propósito, por ejemplo, en la pérdida de peso, es un matrimonio que vas a tener y quieres verte lindo en el vestido, pues no es un propósito suficientemente fuerte para generar ese hábito de la disciplina tan necesario en la ecuación de la felicidad. Entonces, si tú puedes controlarte a ti misma generando las acciones, manteniendo las promesas que te pusiste para poder lograr esa meta, vas a tener éxito, vas a tener resultados. Y por eso es que la disciplina es el primer factor en la ecuación de la felicidad. La realidad es que no vas a llegar a la felicidad si no estás cumpliendo las promesas que te hiciste para elevar tus niveles de grandeza. Y ahí es donde viene ese propósito, que es la segunda parte de la ecuación. Nadie va a poner trabajo duro para lograr sus metas si su propósito no está bien fuerte y engranado. Muchas veces cuando me reúno con mis coches siempre les pregunto ¿Cuál es el propósito tuyo para generar ingresos? ¿Cuál es tu por qué? ¿Qué es la razón principal para generar esos ingresos? ¿Qué libertad financiera vas a obtener? ¿Qué consecuencias vas a obtener? Ese es tu propósito para poder tener la disciplina en un trabajo, para poder tener la disciplina en un matrimonio, para poder tener la disciplina en la pérdida de peso. El propósito final de mantener un matrimonio fuerte, el propósito final de perder esas libras para sentirte más saludable. El propósito final de poder ser una mejor empresaria en tu negocio y crecerlo. Por eso es que el propósito es tan importante en la parte de que la disciplina, que es esa promesa que te hiciste, funciona. Entonces, cuando yo empecé en esta época, en esta etapa de la pérdida de peso y todo esto, mi propósito era muy fuerte y era que yo era una persona con gastritis, que me sentía mal, sin energía, falta de paciencia, constantemente foggy mentalmente. Y mi propósito era muy fuerte de sentirme mejor. Lo de la parte física, que me podía poner unos pantalones, todo eso vino después por añadidura, pero mi propósito era mucho más profundo que eso. Y eso fue lo que me hizo tener disciplina todos los días. Si ustedes se dan cuenta, los atletas grandes de, ¿cómo se llama? De fútbol, de todo, tienen una disciplina muy fuerte. Por eso, disciplina siempre está formada por un propósito que va con eso. Ahora, lo tercero es la gratitud. Si tú no estás celebrándote, si tú no estás agradecida por cada pasito, por cada logro, por cada día que pudiste hacer ejercicio, por cada día que pudiste comer saludable, por cada día que pudiste incorporar comida que te alimente, que te nutre tu cuerpo, todo se derrumba. Porque siempre vas a estar con un espíritu de queja, con un espíritu de ver el vaso vacío y no lo que está lleno de bendiciones. Y por eso es que en la fórmula, en la ecuación de la felicidad, la disciplina y el propósito tiene que estar ligado a la gratitud. Y ese es un hábito y una práctica que tú haces diaria en tu vida escribiendo todos los días el por el cual estás bendecido. Eso hace que cambie y shift tu mentalidad para que esa ecuación de disciplina, propósito y gratitud genere felicidad. Y esto se aplica en todos los aspectos de tu vida, en tu matrimonio, en tu querer progresar en un negocio, en tu diario vivir para estar más saludable, en el ejercicio, en la alimentación, en todo. Tu sentido de propósito ligado a una disciplina y siempre combinado con la gratitud va a generar la ecuación de la felicidad. Les mando un abrazo. Les deseo una semana poderosa. Esta semana tenemos muchas cosas positivas. Grupo de alimentación y ejercicio andando. Vistazo a que ser coach de mi equipo el jueves por la noche. Y estoy hablando con muchas de ustedes porque muchas en esta época Así que nada de eso. Con las herramientas y el vehículo adecuado pueden lograr esta ecuación y ser más felices. Un abrazo. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!